Hola chicos, buenos días, ya estoy aquí de regreso el día de hoy con más videitos de los últimos, creo que me faltan tres estados. El día de hoy les traigo la información de esos tres estados que nos faltaban para ya completar los 50 estados, espero, si ustedes querían saber la información de su estado, ahí la pueden encontrar en mis videos, ahí están todos los videitos acerca de la tarjeta PBT, como esta, blanca con negro, de cada uno de sus estados, cuánto dinero les van a dar, a dónde pueden hablar si no les llegó, si tienen preguntas. Les voy a hacer un video el día de hoy también con el link de todas las formas de entrar a tener más información de cada uno de esos estados, ok. Si ustedes quieren algo más directo, ahí están mis videos, si no, ahí no encuentran si en alguno de sus videos, porque recuerden que lo estoy haciendo a como iba saliendo información durante este tiempo. A veces no había link, a veces no había teléfono, a veces solo había email. Si quieren un poquito más de información, quédense a mirar el video en el que les voy a dar todos los links de todos los estados para que entren a checar el suyo si quieren más información de la que yo les di en los videos, ok. Ok, so bueno, el día de hoy vamos a hacer primero el del estado de Montana, so Montana, vamos a ir a un intro rapidito de qué es la tarjeta PBT. Ok chicos, la tarjeta PBT es como esta, luce blanca con negro, en todos los estados viene con el nombre del estado en la parte de arriba. Esto fue una ayuda que se autorizó en el congreso, después de que el congreso la autorizó lo que es el departamento de agricultura y alimentos, la autoriza en su estado. Cuando él autorizó el departamento de educación de tu estado junto con el departamento de, puede ser el social service o puede ser el social human service, departamento de servicios humanos, algo así. Son los dos nombres que tienen en los estados. So bueno, Montana, eso es lo que es la tarjeta PBT. Otra de las preguntas que han hecho es que ¿cuánto dinero les van a dar en tu estado? A Montana le autorizaron 330 dólares por niño, ok. Este dinero es por cada uno de sus niños. So si ustedes tienen más de un niño, ya sea que les llegue una tarjeta como esta por cada niño o una tarjeta, y ahí les van a depositar lo de todos los niños, ok. La otra, ¿cuándo me va a llegar? A ustedes ya tendría que haberles llegado en estos días de julio, últimos de julio. Ajá, estamos a últimos de julio. So ya tendrían que estarles llegando sus tarjetas. Si no les han llegado, no se desesperen. Ahorita les voy a dar un link a donde ustedes pueden entrar a checar más información sobre ella, ok. La otra pregunta, ¿tengo que aplicar para recibirla? Sí, chicas, pero ahí ya pasaron las aplicaciones. O espero ustedes hayan llenado esa aplicación en el estado de ustedes. Creo que cerró como la segunda semana de julio. Hace días fue que cerraron, tiene como 10, 15 días que cerraron la aplicación allá. Por eso es que les digo que ya ahorita ya deberían de haber recibido estas tarjetas, las que aplicaron. Las que quieran saber un poquito más de información sobre esto, pueden entrar a la página opi.mt.gov. En esa página que es la de Montana, pueden entrar a ver más información sobre la tarjeta PBT. Si cuando ustedes entran a esta página no les sale directo lo de la tarjeta PBT, en la área de búsqueda solamente pongan P-EBT y ahí les va a salir toda la información de las tarjetas PBT en este estado. Ok, la otra preguntita. ¿Cómo la activo? Pues ahí viene todo la, viene el paso a paso en el sobre, chicas. Pongan atención a qué es lo que dice, porque gente me ha estado texteando. Me pide el social. Sí, cuando tú estás en el teléfono te va a pedir el social, pero no es necesario que lo tengan. Recuerden que muchos niños que no son nacidos en los Estados Unidos son elegibles para esto. No es necesario que tengan el social. Lean bien el sobre. Allí les dice qué es lo que van a poner en la área de social. Recuerden que estados han puesto cuatro ceros, otros estados han puesto puro cincos, otros estados han puesto el código postal. Todo varía de estado a estado, pero recuerden leer ese sobre. Es muy importante poner atención a las indicaciones que les dan, chicas. A veces todo está allí, pero a veces, ay, rápido, queremos hacer las cosas y no ponemos atención a las indicaciones que nos están dando. Bueno, ya fue lo que les dice, dice, si mi niño no tiene sociales elegibles, sí, chicas, no importa que no sea nacido en los Estados Unidos. Para este beneficio, lo que los hace elegibles es que fueran niños que estaban recibiendo, ya sea su desayuno o su almuerzo gratuito o con descuento en su escuela en este año 2019-2020. En este curso 2019-2020. Si estoy en algún trámite de migración, me voy a meter en algún problema porque cuenta como... Se me fue. Carga pública, no, chicas. Salió hablando el Homeland Security y él dijo que este beneficio de la tarjeta PBT no será visto como carga pública. Chaca, chaca, chaca. Bueno, recuerden que muchos de los estados ya aprobaron poder hacer compras con este tipo de tarjetas y con la tarjeta SNAP online, ya sea en Walmart o en Amazon. So, si ustedes quieren saber si Montana es uno de ellos, vayan a mi otro videíto en el que les doy el listado de todos los estados que ya aprobaron este beneficio en sus estados, ¿ok? Para todos aquellos que son nuevos con este tipo de tarjetas que nunca habían recibido ningún beneficio del gobierno y no saben qué pueden comprar y qué no, vean el otro videíto en el que me fui yo a la Walmart pasillo por pasillo y les muestro qué pueden comprar y qué no. Para que tengan una idea cuando ustedes vayan, ¿ok? Recuerden que a veces cosas varían de estado a estado. La semana pasada una amiguita me dijo que en el estado de ella, no recuerdo qué estado era, me contó que no entraban creo los Gatorade y los jugos. Aquí sí entra todo eso, todo lo que sea de alimentos. Lo único que no entra son los alimentos que ya están listos, pero que están calientes, porque de hecho todo lo frisado y todo lo helata se entra. Pero no tengan temor, ustedes si algo tienen duda que si entra o no, ustedes vayan, agarren eso que quieren comprar, vayan a la caja, traten de pagarlo con la tarjeta. Si pasa, pues pasó. Y si no pasa y no lo quieren comprar, pues ahí lo dejan y nada más piden que cancelen la orden. Y si ustedes es algo que necesitan, como a veces me preguntan, algo que ustedes consumen todo el tiempo, uno va a pagar por ello. So, ustedes tráiganselo, traten de pasarlo con la tarjeta y si acaso no llegase a pasar, pues lo van a tener que pagar, ¿verdad? Pero no tengan temor, no es nada fuera del otro mundo, ahí les va a decir si pasa o no pasa. So, bueno, yo creo que ahí están todas las preguntitas más, que más se han hecho en todos los estados. Ya les dije la página a la que pueden entrar, opi.mt.gov. Vayan allí si quieren más información sobre la tarjeta PBT en el estado de Montana. No olviden suscribirse a mi canal para que tengan acceso a todos los demás videos que he hecho. Por favor, si ustedes tienen amistades en otros estados, compártanle mi canal, compártanle los videítos de los otros estados para que la mayoría de las personas estén informadas de lo que es esta tarjeta PBT. Recuerden que mucha gente estaba tirando estas tarjetas, no sabía qué era. A veces llegan las cosas a la casa y dicen, ay no, viene mi nombre, no, yo no pedí nada, no, 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 tíralo. Pero este, no me vaya a meter en algún problema más, por eso es que les estoy haciendo estos videítos para que estemos informados de las cosas que están pasando. So, esto es una ayuda para los chiquitines que dejaron de ir a las escuelas, ¿ok? So, no es nada malo, es parte del beneficio que ellos estaban recibiendo mientras iban a la escuela. Para todas aquellas que me preguntan, oye, ¿sí cuántas veces me lo van a dar? Mira, hasta la fecha de hoy solamente se había autorizado una vez por los días que no fueron en marzo, abril, mayo y junio. Ahora, recuerden que ya están a punto de regresar los niños a la escuela. Creo que en Texas regresaban ahorita en agosto, marzo, abril, mayo, junio o julio y me decían que si van a recibir por no estar yendo porque al parecer muchas escuelas se van a quedar online en estos momentos. Entonces, amigas, no tiren la tarjeta porque puede ser que si los niños en tu estado no regresan a la escuela y están haciéndolo virtualmente y ellos aplican para este año recibir el beneficio del lonche con descuento o gratuito, puede ser que les vuelvan a depositar dinero en esas tarjetas. Más, eso no está aún autorizado. Yo no he sabido aún, más que creo una amiguita de Marilyn, creo que fue la que me dijo que se enteró que parece ser que les iban a dar porque a ellos también les tocaba entrar ahorita en julio o en agosto. Pero, no me recuerdo si era Marilyn o qué estado era, pero una amiguita me comentó eso. Pero, este, guarden la tarjeta, no la desechen. Tienen la oportunidad que quizás si sus niños se quedan haciendo lo que es la escuela virtualmente, quizás vuelvan a dar algo de dinero en esas tarjetas, ¿ok? Cuando yo me entere de esa información, les haré un videíto para que ustedes estén enterados que eso se autorizó, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, que tengan un bendecido día. Cuídense mucho. Bye. Bye.